Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Jona Abelar y viene a compartir la conferencia Misterios revelados sobre la vida extraterrestre. Jona Abelar es escritor, la apasiona dar conocimiento en este despertar de la conciencia colectivo. Su sueño es llegar a muchas personas con amor y luz para mejorar su estancia en dar experiencia. Antes de dar paso a nuestro invitado, queremos informarte de la próxima gira de Esterenguema organizada por Mindalia Giras. La coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia. Si quieres más información entra en mindalia.com en la sección giras o también en el banner superior de nuestra página web. Para participar en directo y hablar con nosotros recuerda que puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy. Con el siguiente formato, como siempre os digo, la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Es muy sencillo, así que podéis a lo largo de la conferencia dejarnos todas vuestras cuestiones, inquietudes, comentarios también. De esta forma, pues vamos a dar paso ya a Jona Abelar y la conferencia Misterios revelados sobre la vida extraterrestre. Jona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, aquí. Pues te seo la palabra. Seguro que va a ser apasionante. Muy buen tema siempre. Los temas de misterio tienen muchos seguidores y mucha aceptación, así que cuando quieras todo tuyo. Muchas gracias. Claro, gracias. Hola a todos, gente bonita, ¿cómo están? Bueno, pues aquí experimentando más bien vengo a contar mi verdad. Yo soy el que yo soy. Primero que nada quiero decirles. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo digo yo soy el que yo soy, estoy aceptando quién soy, ¿no? Digo, a veces no sabemos quién soy en esta vida o en este juego. Y porque es un juego realmente, ¿no? Yo lo veo como un juego en el que entramos y experimentamos la escuela de la vida. Aprendemos todos. Venimos a compartir. Venimos a aprender. Somos maestros todos. Yo aprendo de todos ustedes. Todos ustedes aprenden de mí y es un juego muy bonito, ¿no? Hoy vengo con este tema porque, para empezar, pues me gusta mucho, me apasiona, se me da y quiero compartir con todos ustedes mi experiencia porque, pues es maravilloso, ¿no? Es algo muy bonito. Yo, por ejemplo, antes, para empezar, empiezo por aquí. Digo, antes me decían, yo recuerdo una vez que una cierta maestra me decía, ¿no? Amate, o sea, amate tú mismo, eres inmenso, eres precioso. Yo decía, bueno, pues ¿cómo no? O sea, ¿cómo que soy precioso y inmensa y cómo me amo? Yo sí me amo. Yo he tenido parejas y yo sí sé amar. En realidad esto va un poquito más allá, ¿no? Es como, digo, cuando yo me amo es cuando yo me conozco, cuando yo sé quién soy, cuando yo sé de dónde vengo. Porque en este juego tan maravilloso nos perdemos, o sea, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra mente superior tiene que experimentar, ¿no? Aprender a jugar el juego de la vida y nos metemos tanto en el juego que nos olvidamos de quién somos. En realidad hoy quiero decirles que yo sé quién soy, digo, todos tenemos la oportunidad de saberlo, solamente es desarrollar un poquito de nuestra conciencia, nuestra mente superior. Y este, pues damos cuenta, ¿no? De que estamos aquí por algo, de que la vida es muy bonita y todo pasa por algo. A veces juzgamos, etiquetamos, no nos damos cuenta de que las cosas pasan por algo. Yo antes, por ejemplo, me empeñaba en hacer un negocio, otro y nada se me daba, yo decía, ¿por qué? Y Dios y este y el otro en realidad no es Dios, ¿no? Digo, es que la vida me estaba empujando a tomar este camino que era mi verdad, que es mi misión en esta vida, es comprender quién soy y compartir, compartir con todos ustedes. Quiero decirles que los amo mucho a todos, ¿por qué? Porque amar es aceptar y no tenemos por qué cambiar nadie, ¿no? Digo, a veces nos han inculcado que tenemos que cambiar y ser diferentes y tienes que ser de cierta manera para encajar en la sociedad o para que te acepten. Eso ya, digo, creo que es necesario quitarlo de nuestras vidas porque cuando nosotros nos aceptamos y nos amamos, empezamos a entender la vida un poquito más de este juego tan maravilloso en el que todos compartimos, experimentamos y pues aprendemos, ¿no? Digo, de cada experiencia, de cada error. Yo antes en este tema, por ejemplo, me causaba un conflicto al principio porque decía, es que cierta raza, este, ay, van a llegar y las naves y los extraterrestres es el fin, ¿no? O sea, como ese miedo que nos siembran que nos hace creer algo que no. O sea, esto va mucho más allá. Para empezar, somos seres espirituales que venimos a vivir una experiencia, nuestra alma ya sabe lo que vamos a vivir desde antes, todo está perfectamente planeado, no estamos solos, siempre tenemos un ángel que nos cuida, que nos guía y pues solamente es pedir su asistencia, ¿no? Digo, aquí estamos como en esta sopita de razas que somos todos y es bonito porque es bonito cuando entiendes que, o sea, ni me voy a morir, ni va a pasar esto, todo lo que pensamos con nuestra mentecita es lo que atraemos, por eso es importante tener tranquilidad, paz en nuestro corazón, seguir nuestra felicidad, hacer lo que nos hace feliz. Esto a mí, por ejemplo, me hace feliz, es mi pasión, es mi sueño. Paso pues a hablar del tema. He comprendido los niveles de conciencia, una dimensión es un nivel de conciencia, ¿no? A veces pensamos que las dimensiones son, por ejemplo, otros lugares, que la primera dimensión es una, la segunda es otra y allá bien lejos está la otra. No. O sea, las dimensiones son solamente estados de conciencia o niveles de conciencia que logramos percibir con nuestra mente consciente, con nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo juntos en unidad. Podemos entre más mente abierta y no mente ego, sino que está la mente ego, que es el subconsciente, el inconsciente. La mente consciente, la mente superior, que es la que sabe tomar las decisiones siempre correctas, nunca se equivoca. Esta es la que nos permite ver más allá, ¿no? Digo, si yo tengo una mente más expandida, mi conciencia se expande y puedo percibir energías más elevadas, ¿no? Digo, no es que estemos ni locos ni ya, ya lo contactaron, ¿por qué? O sea, simplemente son energías que percibimos, ¿no? Digo, he comprendido que somos una perfecta mezcla de... Claro que existe Dios, hay un Dios que nos creó a todos, ¿no? Creó todas las razas, creó este perfecto planeta, todos los planetitas hermosos que conocemos y nuestro cuerpo es tan perfecto. O sea, si nos ponemos a pensar en cómo mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo es algo tan complejo y tan hermoso que, obviamente digo, somos una perfecta mezcla en la que no tenemos que tener miedo de ninguna raza. Claro que han contactado con muchos de nosotros, ¿por qué? Porque tenemos un nivel un poquito más amplio de conciencia, una mente más abierta, no significa que nos vayan a invadir o nos vayan a hacer algo, sino solamente quieren hacernos llegar sus mensajes, ¿no? Digo, en este caso yo he podido percibir con mi nivel de conciencia, con mi verdad, mi experiencia, pues que existen muchas razas. Digo, si en un pequeño charquito lo dejamos ahí y crece vida, o sea, si nuestras células, nuestro cuerpo, todo está tan complejo y tan perfecto, claro, existen otros planetas y otros universos y es un multiverso, como yo lo veo, y existen muchas razas y lo que nosotros pensamos, el mayor problema que tenemos como sociedad o como humanidad, yo percibo, es que tenemos esa dualidad de siempre juzgar bien y mal, ay los buenos y los malos, yo por ejemplo decía, ay los reptiles, ay qué miedo, no, o sea, tienen derecho, se cuenta como si estuviéramos en una perfecta película, en una obra de teatro, en un juego, en donde cada uno tenemos nuestra misión, nuestro papel y cada uno está haciendo su papel, ¿no? Digo, fuimos creados por un dios hermoso, eterno, y gracias a él experimentamos y estamos aquí todos, pero hay algo más también, ¿no? Digo, somos una pequeña mezcla, nuestro cuerpo, por eso es tan complejo, tan perfecto, porque a lo que yo percibo, a mi forma, a mi verdad, a lo que me han compartido, somos una mezcla de 24 razas, que, 23, perdón, 23 razas que donaron su ADN, este, para, pues para crearnos, ¿no? Como hermosos humanos que somos todos, y pues eso, ¿cómo, no? Digo, a veces es algo complicado entenderlo, podemos leer desde las tablillas sumerias, desde la Biblia, desde los evangelios apócrifos, hay tanta información hoy en día que el internet nos ha abierto muchas puertas para comprender cosas que no comprendíamos antes, es decir, antes estábamos muy tapados, ahora ya se nos empieza a abrir un poquito más, ¿no? La visión, la forma de ver la vida, y es muy bonito cuando logras comprenderlo, porque lejos de tener miedo, te nace como esa compasión, ¿no? Ese amor de decir, qué bello, que no somos lo único que existe, qué bonito, que hay tantas razas, que hay tantos planetas, que hay una comunicación que podemos tener si logramos desarrollar nuestra conciencia. A veces se dice, despertar de la conciencia, ¿qué es el despertar de la conciencia? El despertar de la conciencia es lograr percibir, o sea, primero me tengo que amar yo, tengo que aceptar quién soy, o sea, con todo lo bueno y lo malo que tengo, yo soy quién soy, por eso se dice yo soy, no es porque sea con ego y, ay, eso se siente Dios, no. Yo soy el que soy, yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, yo sé que mi alma está jugando un juego aquí, ¿no? En este juego tan perfecto, y es muy bonito cuando logras percibirlo de esta manera, porque comprendes, ¿no? Comprendes que no hay buenos, que no hay malos, que somos simplemente un todo, parte de una creación perfecta, hermosa, en donde nuestra alma a veces tenemos miedo, lo más importante es no tener miedo, fluir con la vida, este, dejar que nuestra alma, nuestro ser superior, nuestra mente consciente, vaya por su camino, ¿no? O sea, si mi alma antes de llegar aquí sabía lo que necesitaba experimentar para aprender y evolucionar. Entonces ella trazó su camino, ella hizo su plan perfecto, yo ya nada más estoy aquí. Lo que pasa es que cuando nosotros nos negamos a aceptar eso, a fluir con lo que es, con lo que somos, es cuando entra el conflicto, ¿no? O sea, la mente consciente, la mente inconsciente, el ego es, no, yo soy más, todos somos hermosos, todos somos perfectos, todos somos como tenemos que ser, no hay nada que cambiar, solamente hay que aceptar, ¿no? Aceptar esta verdad, aceptar que estamos en un juego muy bonito y en vez de juzgar, o sea, en nuestro ADN tenemos entrelazadas varias hebras de, ahora sí que la memoria celular que existe en nuestro cuerpo tan perfecto, el recuerdo, ¿no? El, la mezcla de todas estas razas hermosas que donaron nuestro ADN, su ADN para crearnos y podemos activarlo, o sea, lo más bonito es que hoy podemos darnos cuenta de que se pueden activar esas hebras, esas hebritas para poder comprender, para poder llegar a tener un contacto con estos seres. ¿Cómo lo activamos? Pues siendo conscientes, ¿no? De quiénes somos, estudiando, preguntándonos un poquito más porque a veces es toda nuestra vida, toda nuestra voluntad, todo lo que somos, lo cedemos a lo que todos quieren que seamos, a los gobiernos, a las escuelas, a las religiones. No tengo nada en contra, o sea, todos estamos jugando un papel muy bonito, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, todo pasa por algo, pero, este, hay que comprenderlo, ¿no? No es fácil comprenderlo, llegar a este grado de decir que bello, o sea, que bello es el más malo y que bello es el más bueno, porque todos tenemos bueno y todos tenemos malo aquí, de eso se trata. Venimos a aprender, a experimentar de los errores. Yo he tenido experiencias muy bonitas con estos seres, ¿no? Digo, desde, recuerdo una vez que venía con mi papá en la carretera. Mi papá es de las personas que no creen esto, se ha descerrado y lo amo y lo adoro de todas maneras y, este, vinimos por la carretera y vimos, venía una camioneta adelante, de repente se frena y, por la noche era, y esquiva algo, ¿no? Entonces esquiva la camioneta y cuando volteamos al frente, se voltó al frente y había un set muy extraño, digo, nada agradable pues, pero tiene derecho, ¿no? También. Y cuando lo vi, este, yo dije, ay caray, ¿qué es eso, no? Recuerdo que mi papá no dijo nada, se quedó solamente calladito, seguimos y como a la media hora se me hace tan chistoso porque me dice, ¿qué fregados era eso? O sea, claro que lo vio, digo, tuvimos la oportunidad de percibirlo, de verlo y se mostró, ¿no? Digo, obviamente no, a veces creemos que nos van a atacar o nos van a hacer algo, no, ellos son seres muy conscientes, en este caso, por ejemplo, a mí me han dicho, desde que yo dejé de comer carne, desde que yo empecé a quererme, a elevar mi vibración, a investigar sobre el universo, sobre la vida, la física cuántica, la metafísica, que nos dicen tantas cosas tan ciertas y tan bellas, comencé a comprender más y más y más y empezó este contacto, ¿no? Ahí es cuando yo, este, dije, bueno, qué bonito, qué bonito que me está pasando esto, jamás creí estar aquí con ustedes, tener esta bendición, les doy gracias a todos ustedes, a la vida, a Dios y pues quiero compartirles bien mi historia, yo tengo el conocimiento de que somos una sopita perfecta en la que somos varias razas, ¿no? Digo, estamos jugando a este juego tan bonito y venimos a aprender, a conocer, ellos no nos van a asustar jamás, van a parecérsenos así, esa vez pues me tocó vivir la experiencia, ahora sí que ya tengo ese don, ¿no? Yo lo veo como un don, somos personas hipersensibles, altamente sensibles, se llaman, y nos pasan ese tipo de cosas raras, entonces, después de esto comienzo a buscar, yo, porque yo no sabía quién era realmente, ¿no? Porque estaba aquí y fue como caída tras caída y error tras cerrar, hasta que cierta maestra me dijo, amate, reconócete, eres perfecto, empecé a tomar este camino tan bonito que es la espiritualidad, abrir mi conciencia, expander mi mente consciente, y fui comprendiendo poco a poquito, ¿no? Qué es lo que pasa aquí, y pues es muy bonito, es muy bonito porque fuimos hechos con amor, ¿no? Primero que nada, y el universo todos nos ama, el cielo nos ama, estos seres nos aman, y aunque también hay buenos y malos como todo, como todos tenemos nuestra partecita buena y nuestra partecita mala, todos están jugando su papel aquí, ¿no? Estamos en este perfecto juego en donde nunca se acaba, es eterno, no estoy diciendo que yo soy un dios, que soy inmortal, ¿no? El cuerpo es un envase terrestre, ¿no? Es nuestro vehículo físico en el que venimos a experimentar aquí, nos identificamos con él, pero se nos olvida a veces que somos seres espirituales, ¿no? También, o sea, tenemos un espíritu, tenemos un alma que viene a cumplir una misión, hoy yo sé que mi misión es esta, que mi misión es saber quién soy y compartir esto, ¿no? Todos tenemos misiones diferentes, así como muchos tienen la creatividad, el gusto por el arte, por la arquitectura, cada uno tiene su misión, venimos aquí a dar, ¿no? El problema es cuando pensamos que venimos a que nos den, ¿no? Que yo espero, voy a dar, pero a mí qué me van a dar y qué voy a recibir. Cuando comenzamos a dar, sin esperar algo a cambio, o sea, compartir ese amor que tenemos todos porque nuestro corazón existe, fuimos creados con mucho amor, y cuando comenzamos a dar amor y a ser desinteresados, empieza a pasar esa magia, ¿no? De que nuestra conciencia se va expandiendo, empezamos a comprender cosas maravillosas, y aquí fue cuando yo empiezo con este tipo de contacto, mensajitos raros, cosas que no quiero traer mucho en detalle, porque cada quien, digo yo, lo más importante de todo en este juego es comprender, aceptar y respetar. Digo, yo vengo a compartir mi experiencia, así como tú vienes a compartir la tuya, y todos venimos a este juego a dar, ¿no? Hay algo muy bonito que me, que es algo que los pleiadianos piensan, que yo amo esa forma de pensar, que es, yo no puedo intervenir en tu vida, yo no puedo decirte qué hacer, porque sería violar tu libre albedrío. Todos tenemos un libre albedrío y este, tenemos que respetarlo, ¿qué significa? Que si alguien me dice algo, yo tengo que aceptarlo, ¿no? En vez de enojarme, porque, ay, ¿por qué me dijo? Abrazo ese comentario y digo, ¿por qué me lo dijo? Todos somos espejitos, somos como un, se dice que los ojos son el espejo del alma, o sea, si yo veo una persona y lo que me dice y lo que estoy viendo ahí es mi reflejo, ¿no? Mi propio reflejo en esta experiencia en la que puedo aprender de mí, de mí mismo a través de los demás. Cuando logramos hacer esto, entendemos muchas cosas, entendemos que somos uno, somos parte de una totalidad, de una creación maravillosa, en donde existimos miles de seres, miles de estrellas, miles de cosas, ¿por qué? Porque yo digo, somos luz, somos luz, la física cuántica nos dice que estudia el átomo, ¿no? Y las partículas ecotómicas y nos dice que somos, estamos hechos del 99.9% de energía, ¿qué quiere decir esto? Que somos más energía que cuerpo físico, ¿no? Hay unos que dicen, es que no existimos, no existimos, no se trata de entrar en conflicto, sino de comprender, de abrazar todo, todo son como herramientas que se nos dan, que si las vamos tomando todas y las unimos, podemos comprender quién somos. Digo, claro que somos energía, yo digo, yo por ejemplo si me pongo un groguito en la cabeza y lo agito así y se me paran los pelitos, si toco a alguien le doy toques porque somos energía, ¿no? Todo es energía en este universo y como decía Nikola Tesla, si quieres entender la vida, la vida, el universo, tienes que pensar en energía, en vibración y en, ¿qué más? En vibración, energía y todos emitimos cierta, si yo por ejemplo estoy de buenas, transmito esa energía, todos tenemos, aquí tengo una muestra que hice, sin nada de morbo quiero mostrarles, es una pequeña monita, en donde no sé si pueden verla, le pinté los chakras que tenemos todos, son puntos energéticos que tenemos todos por donde fluye la energía y por estos medios se desarrolla nuestra conciencia, o sea, se puede llegar a expandir más y son siete los conocidos, ¿no? Hay más pero no voy a entrar en detalles, solamente los que conocemos, es uno que es el de la corona, otro que es el tercer ojo que está aquí, otro que es el de la garganta, otro que es el del centro que está aquí en el pecho, en medio, hay otro que está arriba del ombligo y otro que está un poquito más abajo, finaliza con el sexual, que están nuestros órganos sexuales. ¿Qué pasa con esto? Por aquí entra y sale toda la energía que nosotros mismos creamos con nuestros pensamientos, con nuestra vibración, con la frecuencia en la que vibramos en este mundo, que todo vibra. Entonces, si yo por ejemplo estoy mal, ¿qué es lo que va a pasar? Vibro mal y ese mal lo transmito a los demás. Es algo que se transmite y a veces somos inconscientes de ello, no nos damos cuenta y sin querer dañarlos, ¿no? Estos seres, ¿qué es lo que nos quieren decir o qué es lo que a mí me han logrado decir? Es que no estamos solos, uno, dos, que esto es una creación perfecta y quieren hacernos reflexionar un poquito sobre lo que estamos haciendo porque respecto al tema que se ha dicho hace ratito de que los ojos son la ventana del alma, o sea, nosotros tenemos animalitos y somos inconscientes a veces tan egoístas que decimos, bueno, es que yo tengo que comer para vivir y me vale un carajo si mato al animal y me lo como, ¿no? Eso es lo más importante. O sea, cuando yo agarro un gatito y lo veo a los ojos, yo me reflejo en él, o sea, yo veo algo, hay vida ahí adentro. Las plantas también están vivas pero no tienen alma, un animalito tiene alma. Y en el momento que yo me lo estoy comiendo, estoy violando las leyes, que estas sí son leyes que tenemos que comprender, que no tenemos que destruirnos a nosotros mismos. A pesar de que es un juego y que encarnamos y reencarnamos nuestra alma cuando viene aquí a jugar este juego, si cometemos errores, entre mejor, entre más feliz sea yo durante mi vida, más evolución tengo espiritual, mi alma viene y cumple su propósito, se va y se va contenta, ¿no? Pero si yo cometo errores, después llego allá donde firma mi contratito para venir al juego y... ¿y qué es lo que pasa? Digo, sí, le arreglé esto y me faltó hacer esto, pero ahí voy otra vez. Y es como estancarnos. Llega ahí, en este momento es cuando nos estancamos y desencarnamos y encarnamos y encarnamos, tratando de hacer las cosas bien y no lo logramos. La forma más sencilla de lograrlo es simplemente hay que ser nosotros mismos, siempre seguir nuestro corazón. Somos perfectos, a veces decimos, hay que estudiar muchísimo. Digo, yo les confieso, no terminé ni siquiera mi carrera bien, pero la vida me ha permitido y mi alma que venía con su propósito me ha dado todo y me ha abierto las puertas para llegar hasta donde estoy hoy, ¿no? Que no soy más que nadie, somos todos iguales y somos uno. Y comprendo tantas cosas. Sé que, por ejemplo, si vemos en los escritos sumerios todos hablan de los dioses, ¿no? Nos hablan de dioses, los dioses Anunnaki, los miles de razas que existen. Yo tengo el conocimiento de que son 24, son las que yo he podido comprender y ninguna nos quiere hacer daño, o sea, todas están jugando a su papel tan bonito aquí, igual que tú y que yo. Hay que respetarlas, hay que comprenderlo, igual respetarnos entre nosotros mismos, tratar de ser un poquito más conscientes de que yo no me puedo poner a matar a mis hermanos. Todos somos hermanitos, somos uno, somos parte de una creación de un juego perfecto. Y si yo me pongo a dañar, a causar guerras, esto va para todos, ¿no? Desde los presidentes, desde los gobiernos, desde nosotros como sociedad. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a aportar para hacer un mundo mejor? Para que este universo, este multiverso, tenga más armonía y poder crecer, porque es un ser inmenso que se dedica a crear vida y siempre va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Un juego perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pleiadianos están contactando, tratando de acercar, porque son seres, se les llama ángeles, ¿no? Aquí les decimos nosotros ángeles o dioses. Simplemente son seres de dimensiones superiores, con conciencias más elevadas, que existen, tienen derecho a ver que nosotros, están jugando su papel, y a veces buscan la forma de contactar, ¿no? Digo, nunca se nos van a parecer así como de que baja la nave y nos asusta, porque no es su papel, no juegan ese papel. Ellos respetan y nos piden que hagamos las cosas bien, o sea, que recapacitemos un poquito sobre qué estamos haciendo. Nos estamos afectando, obviamente nos quieren, digo, donaron su ADN para crearnos junto con el inmenso Dios. Nos quieren y quieren que hagamos un poquito de reflexión. Son varias razas, los arcturianos, los pleiadianos. Si nos vamos a épocas anteriores, por ejemplo, desde la Atlántida, Lemuria, seres de Sirio, seres andromedanos, veganos, son muchas, muchas razas, ¿no? Que están, siempre nos observan, es lo más bonito de todo, cuando comprendemos que nos observan, están con nosotros, pero nos cuidan, ¿no? Siempre, todos, todos tenemos un ángel que nos cuida siempre y solamente es pedir su asistencia. Cuando empezamos a comprenderlo, aceptarlo, pedimos su asistencia y empieza este contacto. Es lo más maravilloso que puedo yo compartirles. Son seres de luz, también es seres oscuros, por supuesto, tienen derecho también, como todos, pero ahora sí que ya depende de cada uno, ¿no? ¿Qué papel quiero jugar en este juego? Si yo quiero regarla y caerme y caerme y tropezar y tropezar, o yo quiero aportar algo para evolucionar este bonito mundo. Y la Tierra, por ejemplo, tenemos un concepto de que la Tierra es, somos dueños de la Tierra y vamos a ser y la contaminamos y hacemos, le sacamos petróleo, por ejemplo, nuestro cuerpo es tan perfecto, tiene sangre, tiene células, tiene órganos. ¿Qué pasa cuando nosotros le sacamos a la Tierra? Tenemos sangre, ¿no? Por ejemplo, el petróleo y los lagos son como la sangre de la Tierra, del planeta, nuestro maravilloso planeta, nuestra madre Tierra, que está viva, que ¿por qué pasan los terremotos? ¿Qué es lo que pasa? Las sociedades o el colectivo de un país que no cuida el planeta tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque ella busca la forma de sobrevivir, es un ser vivo, ¿no? Es un ser hermoso que nos da el agua, nos da el oxígeno, nos da las plantitas, los animales, nos da la Tierra. Hay tantas formas de apoyar en esto, que es expandir nuestra conciencia. Es algo muy bonito porque comenzamos entre todos y nos unimos. Yo digo somos uno, somos uno porque no porque tú seas yo y tú no existas o yo no existo. Somos uno con la creación. Si todos nos unimos y aportamos una pequeña semillita, como la semillita de conciencia que nos plantaron aquí en la cabeza, así como el cerebro reptil, el lado racional, nos sembramos también la conciencia. Si nosotros la desarrollamos, sembramos nuestro granito en este juego, podemos hacer un juego hermoso. O sea, sin etiquetar, sin juzgar, sin miedo, sin... Si la regamos no pasa nada. Dios no nos juzga, Dios es perfecto, Dios es amor, Dios nos ama y el universo nos ama, estos seres también nos aman y siempre van a ser lo imposible porque estemos bien. Ah, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver las navecitas y todo, es algo padrísimo porque es una bendición, ¿no? Digo, cuando tú... Obviamente no se presentan a cualquier persona porque es violar el libre albedrío. Una vez que tú ya los llamas y los aceptas en tu vida, en tu realidad, porque somos creadores, creamos con nuestra mente consciente, cuando yo los creo y los acepto en mi vida, se empiezan a manifestar en mi vida, yo los empiezo a manifestar, yo creo mi realidad. Eso es algo que quieren que sepamos, que somos creadores, somos seres creadores porque Dios, como dicen, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos el poder de crear. Creamos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, nuestra vibración y con nuestras acciones. La palabra también es muy importante. Si yo decreto yo soy luz, es porque estoy diciendo que yo soy luz, yo soy amor, yo voy a ser amor, yo voy a dar amor, es lo que yo quiero para mí en este juego. En mi caso, por ejemplo, y se compensa, ¿no? Como esta balanza, en la que tenemos que ser un poquito más conscientes, yo los invito a todos hermanitos, los amo, de verdad, y los invito a que pensemos, reflexionemos un poquito más sobre no juzgarnos tanto nosotros mismos. No voy a venir a asustarlos con que hay la invasión y nos van a matar, ¿no? Jamás. Bueno, recordar, perdona, recordar, quedan dos minutos para acabar conferencia y pasar a preguntas. Gracias. Claro, 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 gracias. Entonces, es perfecto este juego. Somos una pequeña mezcla, nuestro ADN es perfecto, el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Solamente es, para no enfermarnos, ya por último, los chakras, estos puntos energéticos, hay que limpiarlos, hay que tratar de estar meditando, cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación. Por ejemplo, comer carne nos hace mucho mal, no lo sabemos, pero nos hace mucho mal, que se pueda cosas naturales y cuidarnos, ¿no? Amarnos, de eso se trata. Amarnos a nosotros mismos y a los demás, a los animalitos que cuentan tanto, pobrecitos no se pueden defender. Y tienen un papel muy importante también en este juego, ¿no? Al igual que todos. Son entonces 23 razas, quiero enfocarme principalmente en el colectivo pleiadiano, arturiano, seres de Sirio, andromedanos, veganos, los nefilim y muchas otras racitas hermosas también que por ahí aportaron su ADN para crearnos. ¿Cómo activamos nuestro ADN? Hay que abrir nuestra mente, hay que tratar de dejar de conflictuarnos nosotros mismos. No pasa nada, no hay buenos, no hay malos, nadie nos va a hacer nada, no hay miedo. Hay que vivir, hay que fluir, hay que aceptar lo que viene, lo que es y punto. Amando, aceptando nuestra verdad. Tú eres como eres, yo soy como soy y somos perfectos. Con eso. Los invito también, si gustan, esta información yo no la tengo así por nada más. Está en internet, pueden ver mucha información. En especial de las pléyades, de los seres de Arturus, muy bellos, por cierto, muy inteligentes, son los más avanzados de este universo. Y si lo sabemos ver, si lo vemos sin juicio y sin etiquetar, podemos aprender muchas cosas muy bellas de cómo funciona todo este juego tan bonito y tan perfecto. Enseguida, bueno, primero que nada quiero darles las gracias, pues, por estar aquí conmigo, en esta bonita experiencia que estoy viviendo. Les doy gracias por apoyarme, por estar aquí conmigo viéndome. Los amo. Quiero que sepan que son perfectos todos, que lo acepten. Y la magia va a empezar a suceder, poco a poco. Y poco a poquito vamos como que abriendo los ojos, somos como bebés que están empezando a gatear en este juego. Y cada vez vamos a estar conociendo más sobre esto, ¿no? Porque ellos están dispuestos a apoyarnos en todo lo que queramos, mientras nosotros seamos conscientes de que existen. Es lo más importante. Darles un lugar y no tenerles miedo, ¿por qué? Porque ellos están jugando un papel igual que nosotros en este juego, en la escuela de la vida en la que todos venimos a aprender y a compartir. Quiero mostrarles una foto. Aquí. Este es mi niño interior. Lo amo, o sea, me amo. Y los invito a que todos ustedes se amen profundamente. Que se acepten con todo lo que son. Virtudes, defectos, todo, todo. Errores, equivocaciones. No pasa nada. Estamos en este maravilloso juego en el que estamos aprendiendo todos. No hay que juzgarnos. Y otra. Los ángeles. Claro que existen. Están aquí entre nosotros, con nosotros, con nosotros. Solamente es pedir su asistencia. Seres de luz, ¿no? La fuente, fuente creadora, Dios, como quieras llamarlo. Y van a... Es mágico. Es muy bonito cuando lo pides. O sea, se muestran. Tú los creas, ¿no? Con tu mente consciente, con tu poder creador. Todos somos uno. Bueno, pues espero a ver si alguien tiene preguntas para contestarlas con mucho amor, con mucho gusto. Vamos. Sí, vamos a pasar a preguntas, Jona. Antes de eso, vamos a recordar, como decíamos al principio, informarte de esa próxima gira de Ester en Gema, organizada por Mindalia Girás, la coach y especialista en Relaciones de Pareja, Sexualidad e Inteligencia Emocional. Estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia. Si quieres más información, entra en mindalia.com en la sección giras o entra al banner superior de nuestra página web. Ahora sí, vamos a ir con todas las preguntas. De los espectadores, bastantes preguntas ha habido hoy. Y comenzamos con Marimir desde Argentina. Nuestra querida Marimir nos dice, ¿hiciste contacto con los extraterrestres y cómo fue la experiencia? Y por otro lado nos dice, ¿cómo los reconocemos? ¿Están entre nosotros? ¿Cómo reconocerlos? Ok, mira, esa respuesta para Marimir de Argentina. Claro, tuve contacto, digo, no de la manera que ustedes creen así, ya, y bajó y me dijo cosas no. Simplemente, como repito, son estados de conciencia, ¿no? Niveles de conciencia que cuando logramos ese nivel, ese desarrollo, evoluciona nuestra conciencia, nuestra mente consciente o alma se expande y podemos percibir, porque todo es percepción, todo depende de que los puntos se visten como percibimos la vida, el universo y todo lo que es. ¿Cómo fue mi contacto? Mi contacto fue maravilloso, de la nada, así el celular como loco y empezó y videos que se me empezaron a abrir de una forma preciosa, en donde ellos buscan la forma de comunicarse contigo sin asustarte, ¿no? Siempre. Tú pídelo, pídelo y te lo digo con mucho amor y con mucha fe, lo vas a conseguir, si tú lo quieres, créalo en tu corazón, con amor pídelo y es maravilloso, existe. Y me envían hasta fotos, ¿no? Claro, es como acceder tú mismo, con tu conciencia, accedes a todo eso y consigues fotos, información, cosas maravillosas, comprender cosas que no se pueden comprender normalmente cuando estamos con nuestra mentecita así cerrada, solo es abrirnos, abrirnos y amar, no tener miedo. Te lo juro, te lo digo con todo amor, pídelo, te vas a sorprender. Nos pregunta Sonia Andrés Robledo, es de Chile. ¿Qué sabes de las razas intraterrenas como la civilización de la ciudad de Erx, zona de Uritorco, en Argentina? También nos pregunta sobre la isla Friendships. ¿Qué raza es? Hacen sanaciones en mi país, Chile. Es una isla secreta, hay pruebas de sus sanaciones. Las razas intraterrenas, civilización de la ciudad de Erx y isla de Friendships. Perfecto. Mira, yo lo que conozco de las zonas intraterrenas, según yo, a lo que yo percibo y a lo que he entendido y me han informado, son 14 las razas que están en los túneles intraterrenos, porque están y están ahí, tienen derecho y van a estar, ¿no? Siempre viviendo su juego y su verdad. Son 14 las que están abajo y son 9 las que están arriba, a lo que yo comprendo y a lo que se me ha permitido ver. Hay muchas más que a lo mejor no nos han contactado, no están presentes todavía, pero son muchas. Y sí, existen esas intraterrenas, son 14 las que yo conozco y no hay buenos ni malos, todos son iguales, igual que nosotros, tenemos nuestra parte buena, nuestra parte mala y todos están, son lo que son, ¿no? De lo demás, este, no quiero entrar así como que en detalles de cómo sanar y eso, ahora sí que cada quien aprende su, pídelo si quieres aprender, si quieres comprender algo, pídelo y te lo van a mostrar. Con mucho amor pídelo y con mucho respeto, con fe, creen, lo que crees, lo que crees, lo creas. Lo dice también Sonia Andrés, ¿qué sabes de los primordiales, Jona? Ah, los primordiales, los primordiales son seres de Sirio, a lo que yo entiendo, son seres de Sirio y de los llamados nefilim, ¿no? Yo desde la Biblia, desde todo, esos tienen, se dice, a lo que yo me ha podido mostrar, que tienen más de 10 mil millones de años, este, que estuvieron aquí en la Tierra, son ahorita tan avanzados que son seres de pura energía, están en niveles mucho más altos de conciencia y siempre están, ¿no? Digo, si pedimos su asistencia, también vienen. Son los primordiales, que son los primeros que llegaron a modificar a los homínidos que existían aquí en la Tierra y no es para espantarnos, o sea, estamos en una época en la que hay que abrazar y aceptar nuestra verdad, lo que somos, porque somos hermosos y somos increíbles todos y esos son los que yo conozco, ¿no? Como los primeros ya 10 mil millones de años, digo, no tenemos más tanta información antes, ahora ya la podemos acceder a ella. Puedes pedir también a tus guías que te muestren tus registros akáshicos y te muestran toda la historia de tu alma, de tu vida, de la Tierra y del Universo. Puedes pedirlo si tú gustas, con mucho amor y te lo van a mostrar. Noemí Aranda, desde Argentina, nos dice, ¿somos, venimos de diferentes galaxias? Si somos seres divinos esencias, ¿venimos a encarnar en Gaia para experimentar? Por otro lado, nos dice, ¿cómo llegar a contactarnos con ellos? Se me ocurre meditando, ¿cómo identificarlos? Claro, claro, tienes toda la razón. Te mando un fuerte abrazo, te amo. Somos seres divinos porque cuando aceptamos nuestra divinidad, o sea, que somos dioses creadores también, no digo que somos el primero, pero somos dioses creadores. Estamos con nuestras almas, ahora dicen que vienen, como dije hace rato, una pequeña sopita, vienen de todos lados. Puedes ver, por ejemplo, ciertas personas cantando, como que transmiten sus mensajes, bellas, hermosas, por cierto, todas, y están cumpliendo su papel, ¿no? Digo, son una raza en especial, hay seres de luz, seres oscuros que están jugando a este juego, y ¿cómo podemos identificarlos? Pues, ¿quién ama? O sea, las personas que son puras y aman y te dicen y están en este camino de la luz, son los positivos, que no hay bueno ni malo, repito. Los oscuros, pues, están como que un poquito más tratando de controlar, pero pues, ya estamos en una época en la que ya todos tenemos que entender que no les vamos a dar el poder. ¿Cómo podemos contactar? Pídelo, o sea, pídeles a tus ángeles, pídelo así, seres de luz, ángeles, madre divina, muéstrame tal cosa que quieras saber. Yo me reconozco como un todo, como parte del uno, y con amor te lo van a mostrar si tú lo pides con amor. Si lo pides con miedo, no. Tienes que pedirlo con amor porque ellos saben que no te van a asustar, te van a mostrar. Juliette Mancía, desde Estados Unidos, nos dice, ¿cuál sería la razón por la que estos seres pueden contactar con nosotros? ¿Qué razón hay? Gracias. ¿Qué razón hay? Mira, la razón por la que contactan es que quieren transmitirnos mensajes, tanto buenos como malos, volvemos a lo mismo, son todos, somos uno. Nos contactan, pero si nosotros, eso es lo que voy, con que vibramos bajo, hay que vibrar, que tratar de ser feliz, siempre seguir nuestro corazón, tratar de hacer lo que nos hace feliz. Si nosotros estamos vibrando en armonía, en felicidad, vamos a atraer a los seres buenos. Si nosotros estamos vibrando mal, haciendo daño a otros, vamos a atraer a los negativos. Eso es muy importante comprenderlo, porque con nuestra vibración, con nuestro nivel de conciencia, nosotros atraemos. Somos como pequeñas antenitas que atraemos con eso, ¿no? ¿Quieres atraer a los buenos? Haz cosas buenas. El universo de todas maneras nos da, buenos y malos. Es un juego perfecto. ¿Por qué contactan? Porque quieren darnos sus mensajes. En este caso les estoy compartiendo a los de los playarianos. Amen. Cuidemos a nuestros animales, nuestro hermoso planeta que lo estamos destruyendo. Y los negativos, pues también traen sus mensajitos, cuales no me quiero enfocar mucho. Digo, yo elijo, mi verdad es esta. Yo soy luz, yo soy de amor. Y pídelo y te lo van a mostrar también. Vibra alto si quieres contactar a los buenos y vibra bajo si quieres contactar a los malos. Genia Ibaceta, desde Chile. Nos dice, ¿por qué contactan solo a algunos? ¿Por qué contactan solo a algunos? Por lo mismo, vuelvo a repetir. Hay personas que cuando no desarrollamos nuestra conciencia, somos como esas antenitas que a veces estamos apagadas. Si estamos apagadas vivimos en conflicto de dualidad, de bien y mal, y de no, y son, y esto, y buenos y malos. Cuando entendemos que no debemos de juzgar, es cuando empieza el contacto, ¿no? Porque tanto los buenos como los malos, porque todos somos buenos y malos, es cuando empiezan a aparecer en nuestras vidas, en nuestra realidad. Aceptar todo, ¿no? Todo lo que somos. Somos un perfecto todo, hermoso. Entonces, cuando aceptamos eso, ahí empieza la maquina. Ofelia Peredo nos dice, todos los contactados hablan sobre lo mismo, cuidar al mundo, naturaleza, evitar desastres. ¿Hay algún mensaje nuevo? Sí, hay un mensaje nuevo. Hay un mensaje nuevo que es que estábamos, por ejemplo, en una tercera dimensión, cuando el hombre se dice que... Hablamos Adán y Eva, ¿no? La historia de Adán y Eva que existe. ¿Cuál es la fruta prohibida? El conocimiento, ¿no? El conocimiento de la dualidad. Cuando el hombre conoce el conocimiento de la dualidad, se da cuenta de quién es y es consciente de sí mismo, algunos seres decían, bueno, por implantar miedo, este, vas a morir seguramente, ¿no? Es el pecado original. No, esto es un error que tenemos que corregir. Cuando hacemos eso, que es salir de la dualidad, abrazar el todo, es cuando damos ese salto cuántico y comenzamos a percibir energías mucho más elevadas, que es cuando contacta. Este mensaje que nos quieren dar es que todos evolucionemos. Estamos estancados porque el miedo nos ha estancado demasiado, el miedo, la trauma, la ira, que me voy a morir y va a pasar esto. No. O sea, solamente hay que fluir. Hay que fluir, aceptar lo que es, veamos esto como un juego perfecto y hermoso y vamos a evolucionar juntos todos. Vamos a ir con más preguntas. Nos dice Viviana Farabolini. ¿Qué se sabe de la raza de los hijos del sol? Los incas. Yo me conecté con un guía espiritual que dice, que se dice llamar Pluma Verde y es un chamán en toda esta experiencia alrededor de los incas. Los incas. Mira, los incas vienen desde la época de los mayas, lo que yo conozco, y vinieron a jugar un papel muy importante. Por ejemplo, yo tengo cierto ser que contacta, ¿no? Qué hermoso. que nos dice cómo crean las pirámides, ¿no? Digo, las pirámides, nosotros decimos qué perfectas son sus estructuras, tanto matemáticas como todo, tanto que han durado y cuál es su misión. Por ejemplo, las pirámides antes eran, son hasta la fecha, transmiten energía. Son como bases de energía bien sembradas aquí en la Tierra, que tienen un propósito que pronto vamos a conocer. No voy a adelantarme a nada, pero pronto vamos a conocer todos en su momento. Ahí se enterraban bajo ellas los dioses egipcios, por ejemplo, y se enterraban todos sus tesoros ahí, ¿no? ¿Por qué no nos dicen muchas cosas? Porque pues también luego vamos y hacemos desastres. Es lo único que yo puedo, quiero compartir con ustedes. Todo está aquí por algo. Tienen un papel muy importante las pirámides, ellos también, los chamanes, las semillas estelares. ¿Qué son las semillas estelares? Starseed. Somos almas que venimos de otros planetas en este juego a experimentar, a compartir y a aportar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vengo a aportarme conocimiento y el conocimiento no lo tengo aquí, no lo tengo de los libros, está en mi alma, en mi ser superior, y me lo brinda, me lo facilita junto con estos seres para compartirlo. Todos somos semillitas de amor, de estelares, de diferentes universos. Todos estamos entre, se puede decir, extraterrestres, puedes estar enfrente de uno y no te das cuenta. El problema es que buscamos afuera lo que hay dentro. Ellos no nos van a venir a invadir. O sea, ellos somos su creación, sus hermanos, no nos ven como hijos, ni quieren que los veamos como dioses. Quieren que los veamos como un todo, como parte de él, y que sepamos que existen, pero que nos cuidemos y nos respetemos nosotros mismos. Cuando estamos preparados, puede ser que haya un contacto después, no me adelanto, pero mientras juguemos nuestro juego. Hemos recibido una última pregunta de Aki Anime. Nos dice, ¿por qué hablar a través de los humanos y no presentarse como tal? Vuelvo a lo mismo. Eso ya lo aclaré hace ratito, pero con mucho amor te lo contesto. ¿Por qué? Porque son seres muy conscientes, ¿no? Independientemente, son tan desarrollados, tan elevados, de dimensiones superiores, que jamás van a venir a causar caos, a venir a... ¿Qué es lo que pasa abajo en una nave y la tumban, la atacan y hay caos en el mundo, ¿no? Nunca lo van a hacer. En el momento que todos, como humanos, estemos preparados, en ese momento van a estar. Podemos pedirlo todos y si todos lo pedimos, se puede manifestar. Pero mientras, nunca van a violar nuestro libre albedrío, porque tenemos el libre albedrío que por ley universal, por ley de la existencia desde el primer Dios supremo, se debe respetar, ¿no? Debemos respetar. Podemos compartir nuestro punto de vista, más nunca intervenir. Pues de esta forma hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias, Jona, por toda la información. Estoy mirando aquí. Ha sido vista en países como Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Colombia o Perú. Hemos llegado al final de las preguntas. Si te ha gustado la charla de nuestro invitado, la temática, puedes agradecerlo dando me gusta en este vídeo. Justo debajo haremos lo posible por traer más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Jona para que se despida de todos vosotros. Hermosos, quiero decirles a todos, familia, amigos, gente bonita, ámense. Es momento de crear unidad entre todos nosotros. Nosotros somos un colectivo hermoso, todos. Si todos nos unimos en conciencia a crear, porque todos somos creadores, podemos hacer este juego perfecto. Podemos conocer cosas que no conocemos, porque no estamos preparados como sociedad, pero juntos podemos prepararnos, abrazándonos de la mano juntos, sin guerra, sin división, sin pleitos, sin conflictos internos, nosotros mismos. Empecemos por amarnos. Quiero compartir también una cosa. Nuestros chakras, nuestros puntos energéticos, cuando meditamos, por ejemplo, podemos ponernos un cuarzo en cada chakra. Pueden buscar en internet dónde se ubica cada uno. Y con un cuarcito en cada chakra, una meditación, si nuestros chakras están bloqueados, causan las enfermedades, y es lo que nos bloquea energéticamente y en todos los sentidos. Si meditamos con estos cuarzos, se desbloquean estos chakras, ¿no? Y fluye la energía, que es lo que nos permite despertar nuestra conciencia, anclarnos bien en nuestra realidad y saber quién somos. Quiero darles las gracias a todos por estar aquí. De verdad, es un honor y una bendición para mí estar aquí. Gracias a la empresa también, a los seres de luz que nos están acompañando, por supuesto, y nos están viendo también. Siempre somos observados. Y con mucho amor quiero decirles que no estamos solos, que juguemos este juego, que hagamos de esto algo maravilloso y vamos a obtener cosas muy bonitas juntos. Gracias. Muchas gracias, Juana, de nuevo. Recordaros que podéis colaborar con nosotros con Mindalia suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, y como siempre os digo, a todos los que estáis ahí detrás, a todos los que hacéis posible esto día a día. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias. 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 Gracias.